Bueno y este es el último, vamos a abrir Es un puzzle Es un puzzle Que chulada, miren Es el puzzle de esta foto No sé si sale la foto Esta Es un puzzle con esta foto Que chulo Que original, me encanta Y me hicieron unos imanes Con César, a ver si se ve Aquí una con César Otra igual, como la que tengo Otra con mi madre y otra yo Que chulo, me encantan Están super lindos Muchas gracias Muchas gracias de verdad Vamos, vamos, vamos